¡Walter Escriba! ¡A la provincia de Satipo! Este 2 de octubre, ¿por quién votamos? ¡Por los cuatro mates! Nos encontramos aquí en la plaza principal de San Ramón de Pangoa. Nos acompaña el candidato del Movimiento Regional Junín Sostenible, el señor Walter Escriba. Muy buenas noches, Walter. Buenas noches, buenas noches. Saludar a su prestigioso programa. Queremos que toda la población de la provincia de Satipo se entere tus propuestas. ¿Cuáles son tus propuestas viables a esta tu candidatura? Bueno, nosotros tenemos propuestas de impacto provincial que benefician a todos los distritos de nuestra provincia, como corresponde. El alcalde provincial debe trabajar para toda la provincia y sus distritos. Bueno, tenemos una gran preocupación sobre todo por los jóvenes. Los jóvenes hoy por hoy no tienen oferta educativa en las universidades públicas. Solamente tenemos la Facultad de Ciencias Agrarias, que hace 25 años fue creada por la Universidad del Centro, y la Universidad de Juárez Santos de Atahualpa, que ha sido creada hace 8 años, y que solamente a Satipo le ha dado una carrera, la carrera de Educación Bilingüe Intercultural. Entonces, y las poblaciones tanto de Mazamari como de Pangoa no gozan de una facultad o de alguna carrera en su localidad. Entonces, por eso es que vamos a gestionar a la Universidad del Centro y a la Universidad de Juárez Santos de Atahualpa, que creen facultades tanto en Pangoa o en un lugar intermedio entre Mazamari y Pangoa. ¿Cuántos puntos importantes se va a sostener una supuesta gestión tuya en la provincia de Satipo? Bueno, como decía, en la juventud nos interesa ese tema de las sedes universitarias, pero aparte de eso, en el campo nosotros tenemos claro qué vamos a hacer. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa que las carreteras estén en buen estado, entonces para eso vamos a utilizar la tecnología. Hoy por hoy existen aditivos químicos como los polímeros, que hacen que la capa de rodadura de una carretera quede afirmada durante buen tiempo, unos 4 o 5 años se puede mantener una carretera, la plataforma de una carretera. Y finalmente, si hacemos ese trabajo en las carreteras principales, podemos liberar a los municipios distritales de esa gran carretera que les quita mucho tiempo. Entonces van a tener máquinas libres para poder intervenir los ramales y las nuevas carreteras que se quiera hacer. Y así como eso, también tenemos una propuesta provincial que beneficia a todos los productores. La propuesta es hacer el parque industrial de la segunda transformación de la producción. Tanto Pangoa, Río Tambo, Mazamari, toda la provincia de Satipo produce en buena cantidad todo tipo de productos. Cuando Satipo se propone producir algo, se vuelve el primer productor de todos. Pero no le estamos dando valor agregado a la producción. Y ahora existe una ley que nos faculta crear las partes tecnológicas e industriales y esa es la propuesta provincial para todos. Vamos a ubicarlo en un lugar estratégico, de tal manera que nuestros productos salgan transformados por lo menos en una segunda transformación. Por ejemplo, si es cacao, por lo menos que se vende en pasta. O si es café, que por lo menos se vende apilado y seleccionado por las calidades que tiene nuestro café. Y si es plátano, de repente harina, yuca igual harina. Entonces darle valor agregado a nuestra producción y generar más empleo en la zona. Eso es en la agricultura. Y por otro lado, se quiere crear a través de los CEPROS. Los CEPROS, la descentralización de los CEPROS, es decir, llevarlos a las comunidades nativas, a los centros poblados más grandes, para que los jóvenes y mujeres en zonas rurales puedan acceder a una carrera corta. Pueden decir gastronomía, corte de confección, corte de cabello o también producción. También se enseña producción en los CEPROS, pero de manera descentralizada. Cosa que les demos oportunidad a la gente que no puede salir a la gran ciudad y poder educarse, al menos en una carrera corta. Entonces, eso es, en líneas generales, de repente, las propuestas para el agricultor, más una propuesta piloto que queremos hacer, es acerca de la comercialización. La comercialización de nuestros productos tiene que ser desde el productor al consumidor final. Es decir, la producción que tiene Satipo, Pangoa, debe trasladarse desde su chacra hacia la tienda final, que debe estar en Lima, es decir, venderse en Lima y evitar la cadena de intermediarios. Entonces, esto va a ser piloto, no les digo que va a ser en toda la provincia, pero va a ser en parte de las provincias o cuencas más importantes, donde la producción sea más olvidada, más deprimida. Ahí vamos a entrar primero. También están ustedes, pues, entregándole una propuesta para los distritos que componen la provincia de Satipo. ¿Cuál es la propuesta para Pangoa? Bueno, nosotros hemos consensuado la propuesta, tanto en el orden regional, provincial y distrital, qué debemos hacer por cada distrito, ¿no? Y particularmente, yo he pedido poder trabajar la carretera desde San Ramón de Pangoa hasta Pochoteni. Es una carretera bien grande que le quita mucho tiempo al distrito. Es decir, horas máquinas, horas combustible, y finalmente esto lo distrae mucho y no atiende a muchas horas, ¿no? Entonces, desde la provincia quiero gestionar el financiamiento para ese proyecto y también, si es que no lo puedo gestionar rápido, voy a entrar con mi pool de maquinarias y voy a arreglar esa carretera, liberarlo al alcalde distrital de ese tramo, que es como de 50 kilómetros de vía principal, ¿no? Entonces, que atienda sus ramales y otras carreteras que no han sido atendidas. Por otro lado, tengo el compromiso de ayudarles a gestionar las pistas y veredas, tanto para San Ramón de Pangoa y Pangoa, Pangoa mismo, ¿no? Entonces, esto vamos a hacerlo de dos maneras. La primera va a ser que voy a inyectar recursos directos de la municipalidad provincial en el primer año para hacer algunas cuantas cuadras, es decir, dos o tres millones de soles debo invertir para ya arrancar. Pero mientras tanto, también voy a ir gestionando un proyecto al Ministerio de Vivienda, tanto para San Ramón y para Pangoa mismo. Dios mediante lo logremos sacar, va a haber un cambio importante en la modernidad de Pangoa, ¿no? Se acabaría de una vez por todas, pues, la polvaera, la tierra de lo que es la carretera urbana en San Martín de Pangoa y también, pues, esto ha sido el problema que han dejado todos los gobiernos que han pasado por aquí y no han tenido solución. Parece un monstruo que se comen todas las gestiones. Así es, así es. Pangoa ha tenido gestiones que no se han preocupado, primero, por el saneamiento básico de agua y desagüe, y si lo han hecho, lo han hecho mal, prueba de ello es San Ramón de Pangoa. He estado conversando con los vecinos, hoy día he estado caminando de casa en casa, y me han ido informando y diciendo que la planta de tratamiento del agua potable, como la planta de tratamiento de las aguas residuales, no están funcionando, o no se construyeron, ¿no? Y ya han pasado cerca de 12 años, y qué pena que no hayan podido intervenir tres gestiones, hacer un corte, terminar la obra, y, bueno, hoy son 12 años ya de ese fatal incidente, ¿no? Espero que logre ser alcalde nuestro amigo que va en nuestra lista, el amigo José Villasana, y tome el toro por las astas y resuelva este problema, ¿no? Ya San Ramón de Pangoa requiere un nuevo proyecto, hay que hacer un corte de obra, hay que decir cómo está ese problema, paralizarlo donde está, y de ahí para adelante generar un nuevo proyecto que le permita a San Ramón tener la ampliación de todos los nuevos vecinos. Me decían que ha sido diseñado para los 400 beneficiarios inicialmente, ¿no? Y hoy ya son más de 2.500 beneficiarios, entonces ahí hay mucho trabajo que hacer. Hay muchos problemas a nivel nacional con respecto a las ayudas que le da el gobierno, ¿qué se está tomando como bandera política, Walter? En el tema de ayudas del gobierno, el gobierno tiene programas importantes, el programa nacional de agua y saneamiento, que dice que al 2021 se debió solucionar el problema de agua y desagüe de todas las poblaciones urbanas y rurales de todo el país, lastimosamente ha habido gestiones deficientes en los municipios, también en los gobiernos regionales y en los mismos ministerios, ¿no? Que no han hecho posible que se cumpla ese plan del Bicentenario, pero bueno, igual sigue habiendo recursos, igual el plan continúa y nuevas gestiones van a entrar y vamos a tener que impulsar rápidamente los proyectos de agua y saneamiento para toda la localidad que requiera. Igual pasa con el tema de electrificación rural. Hay un fondo nacional de electrificación rural, a cada recibo de luz de todos los ciudadanos de todo el país le descuentan para generar un fondo y finalmente todo el país está energizado. Y qué pena que no se hayan hecho los proyectos y se hayan electrificado todos los lugares de nuestra zona que requieren electrificación, sobre todo la zona del ENE que he recorrido, requieren urgentemente tener energía eléctrica convencional, no paneles solares, sino energía, compostes y energía monofásica y trifásica. ¿Cuál sería su propuesta para la lucha contra la corrupción, Walter? Bueno, la lucha hay que hacer frontal contra la corrupción, venga de donde venga y para eso lo primero que tenemos que hacer es modernizar la gestión pública. La gestión pública debe digitalizarse para empezar y debe simplificarse. No tiene que pasar por muchas manos para que sea burocrático y lento la gestión. Tiene que ser rápida, ágil y moderna. Y es más, si está digitalizado vamos a saber quién pasó el informe a quién y quién no corrigió en su momento y cuántos días se demoró en su mano. Entonces, y ahí fácilmente vamos a poder controlar y nadie va a poder lavar la mano si es que no ha hecho su trabajo. Entonces, por ahí tenemos que hacer esa labor. Y lo otro es, aparte de tener todos los mecanismos de control que tiene la municipalidad, hay que hacer algunos mecanismos de control muy particulares. Es decir, podemos convocar a los líderes más importantes del distrito o la provincia, en este caso, en mi caso sería la provincia, de repente el párroco, de repente el colegio de ingenieros, organizaciones como ellos o un representante de la Junta de Vecinos puede participar a la hora de comparar precios nada más, como lo debería hacer cualquier regidor. Vamos a cualquier ferretería y sabemos cuánto vale una varía de fierro. Y si la municipalidad licitó por un mayor monto, ¿qué pasó? ¿A dónde quién metió la mano? Ese contrato que se anule y que se vuelva a licitar o que se compre directamente de la ferretería. Entonces, hay mecanismos, creo yo, si queremos ser una buena gestión y sobre todo luchar contra la corrupción, tenemos que ser lo más transparentes posible. Ya estamos a próxima de las nuevas elecciones, el día 2 de octubre del año 2022. ¿Cuál sería su mensaje a toda la provincia de Satipo para que los pobladores también acudan a conciencia a votar por la persona más idónea que puede llevar a otro camino, a un ritmo mejor a la provincia de Satipo? Bueno, es sencillo, lo que tiene que hacer es el ciudadano con el poder que tiene para elegir, porque hasta el 2 de octubre tienen el poder de saber escoger quién es el próximo servidor público. Es el empleado del pueblo, no es el mandamás del pueblo, es el empleado del pueblo. Entonces, el 2 de octubre tienen el gran poder de elegir, pero cuando elijan, contraten al mejor servidor público y para eso chequeen su hoja de vida, cuál es su experiencia detrás, qué carga en el hombro, cuál es su experiencia. Entonces, si ven en Walter Escriba una opción, con todo gusto voten por mí, marquen mi símbolo, el mate es el símbolo del desarrollo, el símbolo de trabajo. Yo ya lo demostré en Mazamari o cuando fui asesor en Río Negro, en Pichanaki, Apata, en Laraos, en Yauyos. Son pueblos que le cambiamos la vida. Agua y desagüe casi al 100%, cerrada las brechas, pistas y veredas en muchos lugares, grandes complejos educativos, residuos óleos, seguridad ciudadana, es decir, mucho, mucho trabajo. Entonces, prueba de ello, acá está cerquita mi pueblo Mazamari. Véanlo cómo en cuatro años le cambiamos el rostro. Muchísimas gracias, pues, a Walter Escriba. Él es candidato al alcalde provincial por el Movimiento Regional Junín Sostenible. Walter Escriba a la provincia de Satipo. Este 2 de octubre, ¿por quién votamos? Por los cuatro mates.